Hay un montón de caminos que atraviesen Europa para llegar a Santiago. Uno no deja de ser peregrino nunca en la vida. Oye, lo que yo en lujo también, y este anfiteatro que tenemos aquí. Bueno, yo no creo que el Camino de Santiago sea muy diferente a la vida misma, que no deja de ser un camino. Y hay el tercer mojón que me topo de estas características. Que esto no es un albergue, no os confundáis, no vengáis por aquí por Rodiezmo. Por si acaso. Y le pidáis posada a mi huela. ¿Sabéis por qué este camino se llama el Camín del Salvador? Van a ser 40 kilómetros con 800 metros de subida. Ah, sí, claro, hay que dar algo jamón, si no la porquería no es algo. El Arca Sante hace todo un viaje santo, igual que el que se dice de Santiago respecto a Compostela. El trigo entre todas las flores ha escogido a la amapola. Buenos días, estoy en la Pola Chena, voy a dormir en el albergue municipal que te ha sitiado en los bachos del Hotel de Asociaciones, un poquillín más para allá. Y ahora estoy en la plaza de Alfonso X el Sabio. Vaya home más popular que tuvo que ser, cuánta plaza, cuánto monumento, cuánta calle. ¿Y por qué? Pues ya lo sabéis, porque yo otorgó muchos títulos a los sitios llamándolos Pueblas. Ay, Davidín, que pensabas que iba por el otro lado, ¿eh? ¡Cucú! Hay muchas poles en Asturias. Está la Pola de Siero, la Pola Chena, la Pola de Allande, la Pola de Somiedo, la Pola Viella en Navia, la Pola de Llaviana y la Pola de... del Pino. Que no me acordaba, pensabas que iba a fallar, ¿eh? Ya estabais los haters en casa en plan... ¡Nundixo la Pola del Pino, vaya garrulo que lle! Oye, la mente de uno trabaja al ritmo que da la gana y la mía lle lenta y torpe por naturaleza. A ver, pero voy a centrarme un poco, que estoy descentrado y voy a descentraros a vosotros. La Pola Chena recibe la carta Puebla de Alfonso X el Sabio en 1266. O sea que lle una de las primeras cartas Puebles que se recibió. Y antiguamente, los territorios que lle otorgó Alfonso X el Sabio a la antigua Chena serían desde la Bobia de Arbas hasta el Alto del Padrún. Que no lle... ¿Dónde los pimientos? Y aquí, en Mieres. Y el antiguo yugar original de la Puebla lle era lo que huelle la calle Parallas. Que está como entrando por la cobertoria, así, gire esa mano izquierda, allí te reto. Lle lo más antiguo de la Pola. La Pola Chena echó al mundo uno de los mayores escritores y más prolíficos de la segunda mitad del siglo XIX. El señor Vitalaza. Aquí tenemos el So Busto. Él fue el primer presidente de la Sociedad de Autores Española y aunque estudió paramédico y delineante, lo que hizo famoso en todo el mundo fue el So Teatro. Señor Vitalaza, el Busto es mío. ¡Oye, Camino! ¡Tú, ponte para ahí! ¡Dilo! Estoy ahora en la barraca que está a la salida mismo de la Pola de Chena. Y oye, este empeño mío de hacer el Camino de Santiago como se hizo siempre, creo que ahora me va a traer unos pequeños problemas. Porque mira que va ahí una senda fluvial al lado del río, evidentemente porque una senda fluvial va al lado del río, y yo estoy faciéndolo por aquí, por esta carretera sin arcen que hago en la mar. Mirai, dame a mí que ayer hice una de las etapas más guapas del Camín, con menos carretera, con más naturaleza, y me temo yo que la de hoy va a ser un poco dura de asfalto de más. Los 16 primeros kilómetros de esta etapa, los que van desde la Pola de Chena hasta Mieres, transcurren por carreteras sin arcen prácticamente en su totalidad. Y ya no oye solo que no tenga arcen, ya que la maleza se mete en algunos sitios hasta un metro dentro de la carretera. Estos señores, en un camino que lleve bien de interés cultural, y que pretendemos que sea una entrada turística para los peregrinos que vienen caminando, no lo olvidemos, no debería estar así. Llevo un peligro. Ya llevo dos kilómetros de carretera en la etapa de Güey, que son casi 33. Voy a apártarme para ahí, para explicávoslo porque quiero dar un momento de serenidad. Oye, llevo dos kilómetros de estrés costraumático. Casi me atropellen en una curva. Bueno, 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 bueno. Mirai, desde la etapa de ayer, nada más que veo árboles autóctonos. Aquí tengo una cerezal, aquí tengo una nozal, aquí tengo una salguera, ahí abajo tengo un fresno, allí tengo un chopo, humeros, castaños ahí enfrente, carvallos, escallos, no hay un puto calito. Uy, madre, cada vez que digo un taco, suena un pitido por ahí atrás. A ver, voy a probar otra vez. No hay un puto calito. ¿Veis? Qué maravilla. Bueno, la etapa de hoy son 33 kilómetros y lleve bastante dura. Al principio ya muy llano, porque voy todo el rato a la vera del río Chena, que después, cuando se junta con el río ayer, formen el río caudal. Pero, hay amigos, después de Mieres, ahí voy a tener 850 metros de desnivel. Prácticamente, todos después de Mieres. ¿Qué quiere decir que tengo 850 metros de desnivel? Que siempre os lo digo y nunca os lo explico. Pues eso ya, sé que sumando todas las cuestes que voy a ir subiendo, tanto las llargues como las cortes, sumen 850 metros. Pa' estes patuques que Dios y mi madre nos dio. Buen camino. Bueno, ya estoy en Vichayana. Estorbote. No, me estorbes nada. Yo, estorbote a ti. No, no, porque venía a saludarte porque te veo todos los días por la televisión. Ay, madre, encantado. ¿Y yo estoy aquí, tú y es de aquí, de Vichayana? Llevo unos años viviendo aquí, pero no soy de aquí. Oye, pues sabes que Vichayana, ¿sabes de dónde viven Vichayana? No. Porque uno piensa que llevo porque llana. No, no llena. No llena, llena, no llena. Vicha ni llena. Como y decía Amor, Vichayana y un topónimo bien curioso porque puede dar lugar a equívoco de que este lugar lle una Vicha chana, pero ni lle chana, bueno, Vicha lle, pero no lle chana porque el topónimo si fuera chana sería con dos L's, como Chanos de Somerón, como todos los Chanos de esta zona. Vichayana lle con Y, por eso no se pronuncia la Che, igual que en otros sitios no se pronuncia la L-ye, sino la L-ye. Bueno, póngome filolóxico, ¿cómo soy de filolóxico? Cuando me pongo, ¿eh? Ay, y vos preguntaréis, ¿y esa casona que tiene ahí detrás Rodrigo Cuevas que queda tan bien, ¿verdad? A mí quédame bien una casona, yo quiero vivir en una casona. Pues esto y era el antiguo hospital de peregrinos, de Nuestra Señora de la Alberguería. Mirad, qué curioso, la alberguería tiene su propia virgen, la Señora de la Alberguería. Esto ya fundado en el siglo XVI que ya el siglo, el último siglo de oro de las peregrinaciones. Recordad que los siglos más importantes para las peregrinaciones a Santiago son del XII al XVI y el XX y el XXI. Como ya vos dije, el siglo XVI fue el último de la edad de oro de las peregrinaciones a Santiago y vos preguntaréis, ¿por qué? Pues yo también me lo pregunté y estuve informándome y ¿sabéis lo que pasó en el siglo XVI? Supongo que los nombres de Lutero y Calvino vos sonarán bastante y también vos sonará la palabra o la frase Reforma Protestante. Pues muy bien, las tesis de Martín Lutero provocan una división dentro del Imperio de los Austrias que por aquella época estaba gobernado por Carlos I de España y V de Alemania que dio lugar a una escisión completa con el mundo católico. ¿Y qué pasaba con el mundo protestante? Que no rendían culto ni a santos ni a reliquias. Entonces, claro, media Europa dejó de venir a rendir culto a Santiago, a las reliquias de Oviedo, a Roma y a todos los lugares de peregrinación tradicionales. Ya estoy en el Consello de Mieres. Hoy voy a atravesar los consellos de Chena, Mieres y Dubieu. Mieres y el Consello independiente desde el año 1836. Antes pertenecía al Consello de Chena. Por eso hay un pueblín que se llama Yandellena porque ya era la yinde del Consello de Chena. Este cordal que tengo a la mía derecha y el cordal de Carraceu. Y es muy conocido porque aquí arriba está Caravanzo. ¿Qué hay Caravanzo? Y un pueblo en el que desde ahí unos años para acá se celebra una fiesta de recreación histórica que recrea la batalla entre Astures y Romanos que se desarrolló en la Vía de la Carisa. Este cordal viene desde la Cochapropinde. Por enriba de él viene la Vía de la Carisa una vía súper importante de penetración asturiana por los romanos. Y ahí arriba se desarrolló una batalla muy importante también entre Astures y a Romanos. Menudo pórtico que tiene esta iglesia. Por Dios, precioso. Es una maravilla que además creo que no es demasiado conocida que la gente tiene a lo mejor otra idea de lo que se puede encontrar en la Cuenca del Caudal y cuando uno pasa por Ujo que si viene por aquí es porque realmente decide atravesar esta localidad como siempre se hizo caminando en este camino puede disfrutar de algo que siempre fue muy importante porque los pórticos se hacían por un lado para que quedara claro que pasábamos del mundo con sus problemas a una dimensión sagrada o sea que tiene una parte como simbólica o trascendente y luego porque también tienen una vocación de dar un mensaje y de dar enseñanzas que como se dice en ese tiempo en el arte románico la Biblia se hacía en piedra o en pintura porque la gente no sabía leer porque la gente no sabía leer y lo fundamental de la cultura es una cultura cristiana a mí me llama mucho la atención cuando a veces se puede enseñar a gente este arco interior que parece una sucesión de rollos de amasar que son los que se llaman rollos zamoranos y que es un guiño que nos hace saber que el artista que lo hizo había conocido ¿Era zamorano o había estado por allí? la catedral de Zamora donde aparecen por primera vez en el último cuarto del siglo XII y luego hay una cosa muy bonita porque los cuatro capiteles son distintos pero yo me quedo con el cuarto si te fijas tiene una figura en el centro que tiene los brazos en jarras las piernas separadas y está acosado por dos figuras un poco monstruosas que abren así las fauces les clavaron se hacía como con un berbiquí les hacían un par de furacos a un lado y a otro de la boca para que hubiera más sombra y esos dos monstruos que vemos son leones lo que cuenta es la historia de Daniel en el foso de los leones que es una historia del antiguo testamento que la gente entendía muy bien porque Daniel nos permitía entender que cuando uno era bueno y se fiaba de Dios Dios le protegía como a él le había sucedido del ataque de los leones así que está cargada de significado para que pensemos que solo debemos de confiar en Dios y que nos va a proteger oye y esta iglesia supongo que habrá tenido muchísima importancia en el camino de Santiago porque está aquí justo donde llegan todos los caminos a Asturias es un sitio fantástico y la geografía estuvo a favor de que fuera un punto de encuentro de caminos oye un momentín perdón que no te presente por favor disculpa ella y María Fernanda y historiadora sí del arte vamos a ponerle apellido historiadora del arte vives aquí en Uxho vivo en Mieres vives en Mieres y te dedicas sobre todo a hacer de guía turístico soy guía y me dedico a trabajar en temas de patrimonio cultural que es lo que realmente me gusta investigar y explicar lo que nos rodea porque en este lugar primero hubo una comunidad romana y eso quiere decir que por aquí pasaba un camino que es la vía Carisa después fue un lugar en el que hubo una cristianización y hubo una comunidad que vivió aquí y que levantó un primer templo en el siglo X y el que estamos viendo es ese templo del siglo X que tiene tanto que ver con el camino de Santiago y en el que está el camino vamos a decir oficial por el que tú vienes caminando pero llegaban otras rutas jacobeas vamos a decir alternativas que las había que atravesaban ayer y otras zonas y algunos de esos rasgos culturales y sobre todo artísticos que vinieron por el camino con esas cuadrillas de profesionales que se desplazaban por la zona como los rollos de los que hemos hablado o los el taqueado jaqués que vemos en el ábside que son taqueado jaqués me encanta sí, suena muy fascinante es como para hacer un grupo de rock flamenco de rock flamenco le ves tú ese punto taqueado jaqués pues eso es un elemento también que viene desde la catedral de jaca y que me parece importante porque aparece aquí entonces todo esto ayuda a que entendamos que este es un lugar importante de paso y de comunicación el camino de santiago es un flujo de cultura es un flujo de economía oye aquí ya tenemos el río este y ahí el caudal ya se juntaron el río chena con el río ayer ¿verdad? sí lo llamamos caudal evidentemente porque es muy caudaloso es un río de los principales de asturias pero es bueno recordar que este río caudal antes se llamaba el río grande y lo que está claro es que siempre fue un río muy amplio muy caudaloso y un accidente clarísimo de la geografía que además te permite ver una cosa que yo creo que es la que vieron los romanos cuando aterrizaron aquí porque el paisaje aquí en Llana y esto es algo que viste a lo largo de tu camino hoy está bastante protegido por estos montes y esta vegetación y por esa razón a este lugar que estamos dejando ahora ellos le llamaron ostium que significa puerta y ese término así me vas a decir otra cosa ya pues no y entonces ese término vulgarizado y con el paso del tiempo se ha convertido en uso que es el nombre que le damos hoy y significa puerta esta es la puerta de entrada a Asturias en este viaje que estoy haciendo del camino de Santiago me estoy dando cuenta de la importancia que tenían los ríos como accidente geográfico para traspasarlos de un lado a otro yo creo que te das cuenta por el viaje que estás haciendo y por el hecho de ir a pie porque cambia completamente la perspectiva cuando uno va en un coche cambia el concepto de tiempo y cambia el concepto de la realidad y una de las cosas que ahora se reivindican modernamente de la vida lenta yo creo que pasa también por recuperar esa dimensión porque te hace ver el paisaje en una escala mucho más humana que es la lógica a fin de cuentas ¿no? ¡Venga, vino! Pues antes de toparnos con Carlos que lle un fotógrafo peregrino experto que nos va a contar mogollón de historias madre esto falta hay un poco de aceite voy a traer el test en uno estoy aquí esparciendo un poco la neurona y oye no me digáis que esto no lle una estampa que podría pintarse un cuadro con el título de peregrino columpiándose y yo así ¿verdad? el lle Carlos Albo lle el fotógrafo del que vos falaba y lle un peregrino experto bueno, sí yo empecé en el año 2000 haciendo el camino francés siempre en etapas cortas siempre tramos cortos nunca hice todo el camino de atrás adelante de atrás adelante siempre hice ocho o diez días y desde ahí hasta ahora pues ya llevamos catorce o quince caminos recorridos el de la costa aquí hice algunas etapas sueltas nunca lo hice entero y luego desde luego el camino El Salvador que estuve en el año 2009 haciendo las fotografías para la guía la única guía que hay publicada el camino El Salvador específicamente que publicó el consorcio de la montaña central oye yo no tengo guía yo ando con una yo ando con una aquí te traigo la guía del camino ah mira que bien de El Salvador ¿Esto me lo traes para mí? sí eso es para ti ¿y tú hiciste todas las fotos de esta guía entonces? esa guía la hice en el 2009 las fotos qué guay solo las fotos bueno y ya lo miraré con calma que tengo mucho tiempo en el camino ¿y cuál fue tu motivación para empezar a hacer el camino? motivación pues si te digo la verdad la primera vez me gusta caminar me gusta la historia me gusta la naturaleza el paisaje cumple lo tienes todo y si encima tienes un un camino bien señalizado que no te que no te plantea problemas de si vamos por aquí si vamos por allá con servicios para poder descansar al final de las etapas pues qué más quieres me parece maravilloso me parece la mejor ruta de senderismo del mundo yo no me planteo retos ni me tengo que encontrar a mí mismo que no me perdí yo voy a disfrutar a disfrutar el camino ¿y vas de albergue o vas así un poco más vamos un grupo de amigos siempre los mismos vamos cuatro y vamos de hoteles quedamos una vez en un albergue pero yo tengo una opinión sobre los albergues un albergue es básicamente un sitio donde siempre hay un alemán que ronca y un francés al que le huele los pies oye Carlos pero por mucho que vayas de hotelito de cuatro estrellas o de cinco estrellas aquí los momentos de sufrimiento los pasamos todos ¿verdad? andar hay que andar hombre y algún chapar que habrá caído encima y llover llueve llover llueve oye y te llevas un libro ahí más bueno esto es un proyecto es un esto no es una edición oficial sino un proyecto que estoy haciendo yo que se llama Por los caminos de Iago y se subtitula una visión lírica lúdica y laica de las rutas jacobeas o sea ya toda una declaración de intenciones de tus razones para hacer el camino de Santiago pues ya estoy en Mieres del Camín entré por el puente la perra que yo cuando pasé el puente la perra me dijeron que se llamaba así y dije ¿pero esto por qué? y pregunté y llegué porque antiguamente había que pagar una perra para pasar por ahí y llegué por el portazo no porque pasearan por ahí con una perra que bueno hoy en día hay mucha gente paseando con perros claro que sí y Mieres del Camín diréis Mieres del Camín o sea este sitio tuvo que ser emblemático para el Camín de Santiago pues todavía no lo descubrí pero lo que sí y es cierto y es que el nombre se lo debe al Camino de Santiago y este y el último punto de llaneo entre la Pola Chena y Ubieu porque a partir de aquí el Camín empieza a subir y a baixar y a subir y a baixar un rompe piernas los testimonios de los caminantes que pasaron por esta tierra por Asturias falen todos de la dificultad que era atravesarla pocos caminos hieren de carreta la mayoría hieren nada más que para caballería o para ir andando y había un montón de montañas de ríos de cauces de accidentes geográficos que atravesar concretamente el Camín que atravesaba las montañas para acceder a Asturias el que yo estoy haciendo podía alargarse un montón de días y si facía mal tiempo podía alargarse semanas enteres peregrinos ilustres que pasaron por el Camín de Santiago pues mira y tenemos a Alfonso VI que es el que vino a abrir el Arca de las Reliquias buenos días además con él se dice que vino el mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar el Cid Campeador después tenemos a Alfonso IX Alfonso X a Rodrigo Cuevas pero el que no vino que ya es muy extraño y a Alfonso X el que dio tantas cartas pueblas ese no pasó por aquí durante la Edad Media Mieres no llera una población muy importante y era mucho más importante Usho donde tuvimos antes la población de Mieres se vio beneficiada por algunos reyes con equipamientos como el Hospital de Peregrinos que veremos más adelante pero no fue hasta el siglo XX cuando esta ciudad creció de verdad gracias a la industria y la minería Mieres creció mucho, mucho, mucho en todo ese siglo y fue cuando se construyó todo el ensanche que la hace comparable a ciudades como Barcelona como Santiago de Compostela como Nueva York si antiguamente había que pagar una perra para entrar en Mieres por el puente de la perra ahora hay que pagar unos eurinos para salir de Mieres porque no se puede marchar de Mieres sin pedir una botellina aquí en el Requeshu y aquí comienzo la primera gran subida del día voy a subir hasta el alto del Padrún que son 200 metros de desnivel esta y era la antigua carretera nacional la que unía Oviedo con León ¿no vos acordáis de un dicho que decía esto tiene más curvas que la carretera Mieres? pues y era por esta carretera y no sé si vos acordáis también del otro día que tuve en Posada de Llanera con un paisano tan culto tan culto como que yé el director del RIDEA del Real Instituto de Estudios Asturianos ¿os acordáis de Ramón Rodríguez? pues él me introdujo una figura que me causa mucha intriguidad y es una persona que está excluida del Camino de Santiago que no se nombra por ningún lado pero en cuanto rasques un poco te das cuenta que puede ser realmente la persona más importante de toda esta historia de fechu puede ser que el que está enterrado en la tumba de Santiago sea el mismísimo Prisciliano ¿quién fue Prisciliano? pues Prisciliano fue un personaje que vivió en el siglo IV después de Cristo fue obispo de alguna diócesis del noroeste peninsular ¿y qué pasó con él? pues que sus ideas sus tesis fueron consideradas heréticas y lo mataron por ello o sea fue condenado por hereje las sus tesis fueron muy bien recibidas por el pueblo llano y por las mujeres porque entre otras cosas él condenaba la opulencia con la que vivían los obispos y mandatarios de la iglesia católica y también quería una mayor presencia de las mujeres dentro de la liturgia y dentro de la iglesia en general ¿no estáis flipando con la historia de Prisciliano? yo flipo mogollón que mataron a todas esas mujeres acusándoles de bruxería simplemente quizás por saber leer o por querer aprender a leer o por saber curar con hierbes medicinales como también facía Prisciliano o por conocer las estrellas y las constelaciones como también facía Prisciliano en realidad lo que estaban condenando era la sabiduría porque el saber y el poder por eso y tan importante la educación y que tengamos una educación buena invertir todos los perres que tengamos en educar porque educar nos da poder buen camino Buenes ¿qué tal? bien ¿y tú? ¿usted y el albergueru? sí soy el albergueru ¿cómo estamos? yo soy Rodrigo Julio encantado oye ¿y tú ¿cómo te metiste en este mundo? ¿cómo llegaste en el albergueru? estuvo malo se puso malo el que lo llevaba entonces me pidieron si lo llevaba yo porque yo llevo también la iglesia y entonces pues lo cogí oye ¿cómo oye para ti de repente estar aquí consciente que vienen de Alemania supongo vienen de Alemania vienen rusos vienen ¿cómo se llama? de la antigua Yugoslavia así es de todos de todos los sitios ¿y cómo oye la rutina de un hospitalero de un alberguista de un albergueru? abrir como se llama el albergue todo para que esté fresco y aseado ¿a qué hora abres? abro como se llama sobre no abro la puerta abro las ventanas y entonces para que entre el aire entre el sol ¿sabes que duermen aquí se van ellos cuando se levanten? se van cuando se levanten ellos marchan ¿tú no vienes tan temprano? no, no, no yo vengo y ellos me dejan la llave me la meten en el buzón ¿y ellos cuando cuando lleguen ¿cómo abren aquí la puerta? bueno ellos me llaman a mí por teléfono que lo tienen ahí ah mira tú tienen ahí me llaman por teléfono yo bajo les tomo la filiación y les entero una llave bueno peregrino ¿y tú de dónde vienes? vengo desde León desde León ciudad ciudad y es leonés y soy leonés ni huela yo de Rodiezmo soy de un pueblo de León que se llama Valderas Valderas es un pan de queda al sur el último pueblo más allá de Valencia de Don Juan oye ¿y cómo llegue el tramo Pola Dura Pola de Lena? pero bastante más bonito que salir desde Francia desde Saint-Jean de Pie de Port y cruzar los Pirineos esto me parece que es para mi gusto mucho mejor un placer buen camino igualmente que vaya muy bien hasta luego es que la gente lleva un paso yo soy más como yo debo ser turigrino me da a mí que debo ser turigrino porque es que la gente va mucho más rápido que yo yo este paso no lo aguanto como suele ser habitual todos aquellos que luchan por un mundo más justo que defienden a los pobres frente a los ricos que defienden a los luchadores frente a los opresores suelen acabar si no apartaos decapitaos y esperemos que esto no le pase también a nuestro querido padre Ángel que es de aquí de la Rebollá Mirailu justamente yo no me lo esperaba no tenía ni idea de que llegara de aquí pero bueno a él no creo que le pase esto pero a Prisciliano sí le pasó esto y fijaos aquí la historia coge un intríngulis Tobía más gordo ¿por qué? porque si a Prisciliano lo hubieran acusado de herejía en aquel momento el Estado se hubiera quedado con todos sus bienes y los de sus seguidores y en aquel momento el Estado el jefe del Estado era el emperador entonces ¿sabéis lo que hicieron? acusaronlo de bruxería acusaronlo de bruxería con una serie de bobadas que hoy en día nos parecerían una tontería pero que en aquella época ya eran suficientes pa' acusate de bruxería y matate y con esta estrategia lo que hicieron en la iglesia fue quedarse con todos los bienes porque de otra manera si le acusaban de herejía los bienes pasaban al Estado ¡Coño peregrino! ¿Dónde vas? ¿Cómo estamos? ¿Vas para el padrón o para el niego? Voy hasta Uvieu ¡Hasta Uvieu! ¡Hombre! ¡Nieca! ¿Y luego? ¿Y qué tal? ¿Llevas buen bocata? Llevo buen bocata Ah, bueno Tengo un poco de bocata que me sobró de ayer pero igual paro por ahí a comer en un restaurante Oye, sí, sí ¿Paras aquí en la rebollera a comer una buena fabada? ¿Qué? Oye, ¿y por aquí pasan muchos peregrinos por la puerta de la casa? Muchos, muchos Además son muy educados ¿Eh? ¿Verdad? Como yo Bueno, eso ya tendría que pensarlo Son muy educados porque enseguida te dicen buenos días buenos días O buenas tardes No, buenos días Pasa temprano Buenos días porque viene muy temprano Y no ellos dices buen camín Buen camín Voy a decirlo ahora de ahora en adelante Hombre, claro Hay que decir Buen camín Pero bueno, hijo, claro Buen camín, Pelegrín Buen camín, Pelegrín Buen camín, Pelegrín ¿Cómo te llames? Vitoria Muchas gracias, Vitoria Por la información y la conversación Venga, corazones que os vaya bien todo el camino Voy para arriba Buen caminín Venga Venga Hasta luego Chao Pues Pristiliano como os decía se convirtió en un mártir y su culto se extendió por todo el noroeste peninsular durante más de tres siglos Donde más fiel estuvo Pristiliano fue en toda esta zona del noroeste peninsular ¿Y sabéis qué? A Pristiliano lo mataron en un concilio en Italia Entonces muchos de sus fieles fueron hasta Italia recuperaron el cuerpo y lo trajeron y lo enterraron en Hispania en algún lugar de la provincia de Gallaecia Vamos que blanco y en botella ¿Y cuántos obispos y arzobispos y papas hicieron todo lo contrario? Se pusieron al lado de dictadores de asesinos de opresores La iglesia católica Bueno como todos los iglesias pero yo he hablado de la católica porque ella es la que está aquí más presente Debería de hacer de verdad una autocrítica de casi desde el principio de su historia como entidad como religión como iglesia A ver ¿Dónde nos perdimos y dónde dejamos de hacer lo que teníamos que hacer? ¡Un camino! ¡Un camino! A principios del siglo XII el rey Alfonso VI donó la población de Baiña y todo el monte de alrededor Baiña que está aquí abajo a la iglesia de Oviedo a cambio de crear un hospital de peregrinos en el monte de Copián Copián donde ahora mismo me encuentro Según el historiador Uriah Riu la etapa entre Arbas del Puerto y Oviedo era muy dura entre otras cosas bueno por la dureza del terreno y porque había gran cantidad de malhechores y ladrones en estas zonas tan solitarias entonces con la ayuda de algunos nobles que también cedieron cosas crearon un hospital aquí en Copián pues ahora mismo ya estoy cruzando los límites y estoy entrando en el Concello de Oviedo por aquella carreterina se diría a Yandellena ¿vos acordáis lo que vos dices y por la mañana? de que Yandellena y era el antiguo límite del Concello de Chena y por aquí para baixo voy a salir por fin de la carretera y el primer tramo que no lle carretera en toda la etapa de hoy a ver para donde me lleva así debían ser los caminos antiguos de esta anchura difícilmente se cruzarían dos carretes en la mayoría de ellos cuando no hieren solo de caballerices a excepción de los antiguos bien romanes donde coincidían los caminos de Santiago con los bien romanes que esos sí esos hieren de buena anchura mirai estoy poniéndome guapo eh porque como vamos a entrar en el Concello de Obieu y yo un Concello capitalino y David Cienge de Obieu y yo soy de Obieu y sabemos como se las gasta allí el señorío o etense por obvio no se te ocurra salir en chándal o con los pendientes estos pendientes son para entrar mirai entro así por la plaza de la catedral y sale la gente a cantarme a los balcones ya venís pues estoy ahora mismo en Casares ya estoy en el Concello de Obieu y desde aquí puedo vislumbrar el castillo el conde de Coalla chuchu ese conde después de robar a tantos caminantes y forzar a tantas mulleres empezó a meterse con gente que no se tenía que meter porque cogió tanto vicio al robo que ya lo que pasa cuando empieces a robar luego no sabes parar empezó a robar a gente grande a nobles quizás al correo del rey mismamente este se creyó impune pasó ahí lo que os pasó al Bárcenas y a todos estos que se creían que nunca a ellos iba a pasar nada pues al final la corte del rey mandó a presar este hombre derrumbó ahí el castillo y por eso hoy nada más que queda ahí un trocin de castillo mirai el castillo del conde de Coalla lo que queda de él tiquitiquiti buen camino estoy en Olloniego que llegué la primera población grande que topó en el Concello de Ubieu y que fue una población importante dentro del Camino del Salvador aquí de hecho hubo también hospital de peregrinos mirai por Dios esta panera que maravilla con una venera aquí en medio dos puertes o sea mirar esta talla que preciosidad increíble estos talles tan bien conserváis esta madera increíble increíble si el arte morirse de frío esto debe ser arte porque yo acabo de quedar xielau vos suena este encuadre de algo mirai pa' aquí atrás ¿no? ¿nunca veis? y si vos canto así algo como emborrachate cuando el sol se va ya vos suena ¿eh? aquí y donde grabó Tino Casal es y glorió su videoclip madre mía vaya videoclip aquí y en el puente yo creo que estaba haciendo el Camín de Santiago mientras grababa el videoclip a mí que me gusta hacer el Camín de Santiago por el trazado original pues metíme por este puente pero estoy dándome cuenta de dos cosas que este puente no tiene salida y que no tiene agua el río Nalón que y el que debería estar pasando por aquí debió moverse en algún momento de la historia por una riadona o por yo que sé y fue avanzando pa' allá pa' allá pa' allá pa' allá hasta dejar el puente en seco mira que cosa más curiosa ¿verdad? y entonces tuvieron que hacer otro puente más allá y esta maravilla arquitectónica medieval que veis aquí y la torre de Muñiz del siglo XIV y el palacio que se construyó de los Muñiz al su alrededor tanto el palacio como la ponte fan un conjunto medieval que y una pena que te así lleno de redaderes de edres que cualquier día tiren abajo los muros la puente está llena fresnos por enriba y una pena hay que mantener estos sitios porque esto está al Llaudoviedo llegas en Túa esto y un lujo estoy en el puente de la carretera de Castilla que guíe de 1780 y yo supongo que sería más o menos la fecha en la que lo truqué dos EQ porque cuando se deshó de usase aquel tendría que facerse este y oye una cosa muy curiosa este puente o llegara para altos o querían que no te lanzaras al río porque cago en la mar es que no se ve este mira me recuerda un chiste que me contó una vez Camilo Sousa y como hace mucho tiempo que no os cuento un chiste decía así entra un enano a un bar ¿no? y está y hace una coca cola no respondía nadie una coca cola y no respondía nadie y entonces está mosqueado va por el lado de la barra y asómasse y ve al otro lado a otro lado haciendo con hielo o sin hielo buenísimo y donde había un puente solía haber un portazgo este y no y el único portazgo que hay en Asturias también estaba el de Riondes el de Payares y este concretamente tiene un edificio precioso neoclásico de 1800 que tenemos ahí no y el que tiene ruedas de delante y el que tiene hielo de detrás la verdad que de aquí se ve mucho mejor el edificio y bien guapo ese portazgo ¿sabéis? una cosa muy curiosa que yo no lo sabía los portazgos no vos creáis que son de la edad media o sea se estuvieron pagando hasta el siglo XX que eso hoy en día nos parece impensable pero bueno y era el PH de antes y miráis aquí que subidina más guapa tengo buen camino estoy aquí con José Luis que lle el presidente y es presidente el presidente de la asociación asturleonesa asturleonesa sí y asturleonesa porque precisamente nació con la con la intención de reivindicar el camino de León a Oviedo ¿cómo te metiste en esto del camino de Santiago? ¿cómo empezaste a...? hombre yo yo la verdad es que me metí cuando todavía en Oviedo nadie se acordaba por lo menos a nivel a nivel de general nadie se acordaba de que Oviedo era camino de Santiago pero el cura de San Lázaro don Celestino Castañón quiso recobrar el nombre de San Lázaro del camino que ya había tenido en la edad media o San Lázaro de entre caminos pues preparó una peregrinación de León a Oviedo por lo que ahora llamamos el camino de Salvador y bueno llamó a unos cuantos y nos juntamos y ahí empezó todo el tema del camino de Santiago en Oviedo en Asturias el camino de Santiago empezó a reivindicarse mucho más tarde que en el resto de España el camino frontera ya llevaba unos cuantos años cogiendo auge oye que nos pasa en Asturias que siempre vamos como un poquitín siempre vamos atrás nunca somos de pioneros de decir hay que apostar por esto aunque nadie más lo haga en aquella época no nos creía nadie la primera vez que hicimos el camino de León a Oviedo cuando 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 salíamos de León decían nos oye que por aquí no hay el camino que va hombre estáis confundidos no hay por aquí y por allá mandabanos directamente por el camino francés pero nadie se acordaba que había un camino del Salvador oye mira que empedrao más curioso tiene este camino hombre esto empedrao muy medieval por lo menos dicen que es romano yo no lo sé no soy yo experto como para opinar que sea romano o no pero bueno todo lo que de medieval estaba construido encima de algo posiblemente claro porque este uno de los caminos principales históricos desde siempre para acceder a Asturias el camino el camino de la meseta por aquí saldrían todos los que los que pasaban con reates de mulos a traer vino de Castilla y a llevar pescado y a Castilla claro claro el camino de Santiago no se hizo para ir a Santiago no los peregrinos aprovechaban los caminos que había bueno José Luis pues ya estamos en el concello de Oviedo ¿verdad? bueno mentira ¿ah mentira? sí sí total el concejo de Oviedo ya lo pasaste o yo niego o yo niego y Manzaneda y el concejo de Oviedo pero aquí ahora mismo estamos en el concejo de Rivera de Arriba porque hay una el concejo de Rivera de Arriba tiene una lengua así que se mete en el concejo de Oviedo así que estoy en el concejo de Rivera de Arriba parroquia de San Martín de Pereda yo pongo a cantar no acabo las canciones digo los sitios estoy en otro no hombre no y aquí y aquí otra cosa que desde aquí un poco más arriba se ve tenemos muy buena vista del del Monsacro del Monsacro que es la Magdalena donde están las dos capillas en una de las que de ellas estuvieron las reliquias que están en la Cámara Santa y aquí dentro de poco ya llegamos a ver Oviedo por primera vez enseguida aquí en cuanto coronemos este alto ya se ve Oviedo al fondo o sea astille un poco el monte de Ogozo obetense de El Salvador un poquitín más allá cuando lleguemos a la Manjoya a Santiago de la Manjoya te cuento lo de lo del topónimo Manjoya es un topónimo que dicen que deriva de Monjoy que es el grito mi alegría o mi gozo la exclamación de los peregrinos cuando veían al fondo el final de la peregrinación meca ya vemos ya ves Oviedo por fin bueno no estamos en la Manjoya que era el monte del Ozo pero desde aquí también se ve Oviedo por lo menos el Oviedo el Oviedo actual el Oviedo moderno hay que reclamar bien firme hay que reclamar que este camín vamos a decirlo a cámara que este camín tiene que ser protegido por la UNESCO hay que ah bueno hay que sí tiene que ser patrimonio de la humanidad ya sabes que los caminos del norte la UNESCO los declaró patrimonio de la humanidad hace no sé tres o cuatro años sí pero el camino del Salvador que es un camino importantísimo pues quedó fuera de la declaración porque la comunidad de Castilla y León como tiene mucho camino francés pues no se ocupaba del camino del Salvador y entonces no lo declaró bien de interés cultural la parte la parte leonesa la parte de León a pajares que ya precioso pues no se lo pudieron meter en la declaración de patrimonio de la humanidad pues este yugar ya es yugar el monte el monte de Ogozo asturiano el monte de Ogozo Dubieu y claro los peregrinos lleguen aquí a esa curva y ven la catedral y llénense de gozo pero es que a mí esta curva me llena de gozo por otras razones porque es que yo me crié en esta casa yo vivía aquí desde los seis hasta los quince años imaginaime correteando por este escaleyes mi gozo en un pozo porque yo esperaba ver la catedral en toda su plenitud después de dos días caminando y al final bueno veo un cachín de torre así detrás de los edificios pero bueno estoy en Ubieu que es lo importante y aquí me encuentro por primera vez con don Santiago Apóstol además míralo va de peregrino como yo con la capa que llevo yo aquí que al final estoy cargando con ella no sé para qué porque solo la saqué el primer día pero bueno ahí me dijeron hay que ir con capa y yo la capa la traigo pues nada oye si levanta la cabeza y ve todo el lío que montó este hombre madre vaya de la gincana que tuve buenas hola buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos? bien ¿y usted? bien tratada de tú por favor perfecto que podría ser tu hermano pequeño bueno quizá no lo sé estás haciendo el camino primitivo ¿vas a empezar? voy a empezar el primitivo ¿ponemos el sello? sí por favor ay ¿tú hace mucho que eres alberguero? no mucho no mucho una semana y media o así ¿nada más? nada más o sea que estás casi estrenándote exacto y pues fíjate tenemos Francia Italia República Checa Polonia Rumanía Canadá Estados Unidos Brasil Corea del Sur Australia wow oye es la primera vez que estamos en un albergue claro de ciudad tan grande bueno porque en el de Gijón estuve en el de Gijón pero el de Gijón estaba en Deva y es como si fuera son como bungalows sí es como una cosa así de lujo Jack hello hello say hello to all my followers hello all followers ¿tú eres de dónde? de Washington ¿por qué dices que voy a hacer esto? en el principio Jack quería hacerlo y me dijo y lo seguiste ¿qué haces aquí? y no miedo ¿cómo saben estos sajones? I worked for a long time in the beginning of the year and then for earn money yes yes and then now I've been traveling a little bit through Europe for a few months and this is you are doing Santiago and ah this is the end yes this is the end of the trip it's a pleasure I wish you a good Camilo thank you very much we're coming pues ya estoy en Ubieu qué ganes tenía mirad si antes de ayer acabé el Camín del Norte en Abres hoy acabo aquí el Camín del Salvador en Ubieu y sabéis qué me gusta a mí hacer cuando llego a una villa por fin pues ir a tomar sidra todavía me queda visitarles reliquias que sabéis que tengo mucha intriga y ir a la catedral pero voy a dejarlo para mañana porque estoy agotado ah y buen camino ¡Gracias!